España, Monseñor Aguilar, Monseñor Álvora Hernando, Monseñor Álvarez Afonso, Monseñor Álvarez Gastón, Monseñor Asenco Pelegrina, Monseñor Assurmendi Aramendia, Monseñor Azagra Laviano, Monseñor Barrio Barrio, Monseñor Benavente Vidal, Monseñor Benavente Mateos, Monseñor Verzona Martínez, Monseñor Bua Otero, Monseñor Buharais Ventura, Monseñor Zatala Ibanez, Monseñor Gea Escolano, Monseñor Gil Ey, Monseñor Jiménez Vais, Monseñor Zamora, Monseñor Del Pollo López, Monseñor Del Río Martín, Monseñor Delicado Beaza, Monseñor Díaz Merchan, Monseñor Diegues Ruberedo, Monseñor Domingo, Monseñor Dorado Soto, Monseñor Echaren Insturis, Monseñor Echevarra Arroita, Monseñor Erraez Vegas, Monseñor Escudero Torres, Monseñor Estepa Llorens, Monseñor Fernández García, Monseñor Fernández González, Monseñor Franco Martínez, Monseñor García Alonso, Monseñor García Arasio, Monseñor García Beltrán, Monseñor García Gurío, Monseñor García Santa Cruz Cortís, Monseñor González Montes, Monseñor Guterres Martín, Monseñor Joacen Borau, Monseñor Iseta Gavigoje Ascoa, Monseñor Janes Álvarez, Monseñor Janguas Sanz, Monseñor Camcrodon Rovira, Monseñor Carrasco Rouco, Monseñor Casanova Casanova, Monseñor Casés Andreu, Monseñor Cortés Soriano, Monseñor Quintero Filusa, Monseñor Quintero Filusa, Monseñor López de Andujar y Canvas del Castillo, Monseñor López Hernández, Monseñor López Llorente, Monseñor López Martín, Monseñor López Zarzuelo, Monseñor Lorenzo Iglesias, Monseñor Lorca Planes, Monseñor Maia Cai, Monseñor Martínez Camino, Monseñor Martínez Sacristán, Monseñor Martí Alandis, Monseñor Martínez Fernández, Monseñor Mazuelos Pérez, Monseñor Melgar Viziosa, Monseñor Milian Soribas, Monseñor Montero, Monseñor Munia Aguirre, Monseñor Murgui Soriano, Monseñor Nobuer Carmona, Monseñor Omia Omea, Monseñor Osoro Sierra, Monseñor Palmero Ramos, Monseñor Pardo Artigas, Monseñor Pérez González, Monseñor Iris Frígola, Monseñor Pujol Valséis, Monseñor Rey Pla, Monseñor Rodríguez Magro, Monseñor Rodríguez Martínez, Monseñor Rodríguez Plaza, Monseñor Rubio Castro, Monseñor Saiz Meneses, Monseñor Salinas Vinales, Monseñor Sánchez González, Monseñor Sánchez Monje, Monseñor Sanus Abad, Monseñor Sánchez Montes, Monseñor Segura, Monseñor Cerro Chávez, Monseñor Servino Servino, Monseñor Setein Agueto, Monseñor Sevalos Atienza, Monseñor Siuraneta Aimi, Monseñor Soler Perdigo, Monseñor Sornosa Boy, Monseñor Taltavio Anglada, Monseñor Tena Garriga, Monseñor Torija de la Fuente, Monseñor Trasera Cuñera, Monseñor Cureña Pastor, Monseñor Uriarte Guire Celaya, Monseñor Vila Plana Blasco, Monseñor Vives Sicilia, Monseñor Vlasquez Pérez, Monseñor Vorobía Isasa, Portugalia, Monseñor Alves Ferreira da Silva, Monseñor Antonio Dos Santos, Monseñor Baltasar Marcelino, Monseñor Barbosa da Silva Munez, Monseñor Becha Taipa, Monseñor da Costa de Uliveria Falza, Monseñor da Costa Ortiga, Monseñor da Rocha Felicio, Monseñor da Rocha Pouto, Monseñor da Silva Vieira Pinto, Monseñor da Silva Martins, Monseñor da Silva Mendes, Monseñor da Silva Rodrigues Linda, Monseñor de Garvalo Botelho, Monseñor de Faria, Monseñor de Pinho Moreira Azevedo, Monseñor de Sousa Braga, Monseñor de Sousa Ferreira de Silva, Monseñor Gias Novoera, Monseñor Dos Santos García, Monseñor Dos Santos Martum, Monseñor Du Nascimento Clemente, Monseñor Fernández Dantas, Monseñor Fernández Gias, Monseñor Gonsalves de Oliveira, Monseñor Gonsalves Canavaru Dos Reis, Monseñor Granada Escudeiru, Monseñor Cavaco Carrilio, Monseñor Quintal de Guveia, Monseñor López Coelio, Monseñor Madureira Dias, Monseñor Mamende Cleutu, Monseñor Fernández Pedreira, Monseñor Martins Pinheiro, Monseñor Méndez Ferreira, Monseñor Miranda Teixeira, Monseñor Montes Moreira, Monseñor Neto Quintas, Monseñor Pelín Domínguez, Monseñor Pimentel Laurador, Monseñor Pinto Leandro, Monseñor Rafael, Monseñor Sánchez Alves, Monseñor Tavares Rebimbás, Monseñor Tomás, Monseñor Jaúl Alves, Monseñor Joaquim Gonçalves.